El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al tricentésimo, trigésimo cuarto editorial de TV Mojana Noticias, información con objetividad. Antes de dar inicio a este editorial, queremos hacer claridad o mejor rectificar una información que hicimos a través de los diferentes grupos de WhatsApp de la región de La Mojana, la cual está totalmente errada cuando afirmamos que el lote que posee el municipio de Majahual, en el corregimiento El Palomaro, fue adquirido por el exalcalde Juan Antonio Sajona Sajona. Nuestro amigo Francisco Gómez Osorio, más conocido como Pacho Gómez, nos hizo llegar una pildorita de vida, de esas que nuestros padres nos daban cuando niño para fortalecer la memoria. Dice lo siguiente, pildorita histórica, el lote ubicado en el Palomar, donde funciona en la actualidad el SENA y la institución educativa, fue comprada por el extinto Instituto Nacional de Tierra y NAR en el año 1995, con el fin de establecer una granja experimental piloto al señor Adriano Sajona y correspondía a la finca de su propiedad llamada Villa Berta, es decir, al padre de Juancho Sajona. Desaparecido el INAP, el alcalde Francisco Gómez Osorio gestionó la donación de ese lote al municipio de Majahual para el funcionamiento de la institución educativa. Años después, el alcalde Luis Gómez dispuso la donación para hacer o construir el actual SENA. Complementa a nuestro amigo Pacho Gómez, para mayor claridad, en el año 1995, fecha en que el INAP compró el lote, yo era el alcalde de Majahual, primer periodo. Hasta ahí la cita. Gracias a nuestro amigo Pacho por la aclaración y de esa manera también contribuimos con la historia de nuestra región. El editorial de hoy es el complemento del anterior, porque estábamos a la espera de los resultados de la mencionada reunión entre la señora gobernadora de Sucre y el señor Carlos Carrillo, director de la unidad de gestión del riesgo, como consecuencia del evento realizado en el municipio de Guaranda. El cual participaron todos los estamentos públicos del departamento. La alegría de los mojaneros esperando el resultado de ese encuentro duró lo mismo que el empate de Colombia con Uruguay en el último partido jugado por estas dos elecciones recientemente. Es decir, nada. Textualmente publica el Meridiano de Sucre, abro comillas. En la reunión sostenida entre la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, y el director de la unidad nacional para la gestión del riesgo y desastre, Carlos Carrillo, el pasado 15 de noviembre en Bogotá, el funcionario nacional anunció que los trabajos que comenzarán ahora serán obras complementarias de mitigación, cierro comillas. Más claro, no canta un gallo, decía mi querida abuela. Definitivamente, este gobierno representado por el terror Carlos Carrillo no cerrará cargato. Ahora entenderán, mis queridos seguidores, que al cierre del editorial anterior les dije lo siguiente. Les sugiero a los que tomaron la iniciativa de fabricar estrellas para tapar cargato, no suspender ese propósito, porque algo me decía que el terror Carrillo no iba a cambiar de idea, porque según él, el cierre de cargato no es prioridad. Primero, se harán las obras complementarias en el Canal de la Esperanza. Lo anterior demuestra que el que manda, manda, así mande mal. Opinen ustedes, mis queridos televidentes, porque a mí ya se me acabó el repertorio. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Bienvenidos a una emisión más de TV Mojana Noticias, información con objetividad. Comenzamos. Titulares en TV Mojana Noticias, fallece en Majahual Sucre. El concejal Álvaro Jane Correa, la Secretaría de Salud Departamental, está realizando control a laboratorios en el departamento de Sucre. Yair Acuña, alcalde de Cincelejo, resalta la labor de la policía y la fuerza pública. La comunidad del corregimiento El Palomar, se encuentra satisfecha por los trabajos de encerramiento de la sede del SENA. Julio Franco, nos habla de su última gira por Venezuela. La imagen de la semana, en TV Mojana Noticias, Humberto Sajona Orozco, nos trae invitados especiales. Esta y mucha más información a continuación aquí, en TV Mojana Noticias, información con objetividad. La Secretaría de Salud Departamental, está realizando control a laboratorios de Sucre. Esto con el fin de garantizar la buena prestación en salud a los usuarios del departamento. Juan Sajona, nos informa. Nos encontramos realizando visitas periódicas a todos los establecimientos que prestan servicios de salud en el departamento de Sucre. Esto con el fin de garantizar una calidad en la atención de salud de los ciudadanos. Para ello, poder transformar la salud del departamento. Nos encontramos hoy en el laboratorio Sabin Lab, donde se han realizado visitas periódicas y no se ha notado mejora en cada una de las observaciones que se han realizado. Se ha hecho visita a través de la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal. Encontrándose hallazgos como reactivos vencidos, no hay mantenimiento en los equipos y no tienen plan de mantenimiento. Adicional a ello, no se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores, en el REPS, que es primordial para poder operar como prestador de servicios de salud. Estas visitas las estamos haciendo en todo el departamento de Sucre, en cada uno de los municipios. Porque nuestra población, nuestros ciudadanos del departamento, se merecen tener prestadores con calidad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. La imagen de la semana. En esta imagen, podemos apreciar que se viene trabajando por parte de la Administración de Majahual Sucre, en la construcción y mejoramiento del acueducto del Corregimiento de las Candelarias y el Barrio Guayabalito en la Cabecera Municipal. Obras que beneficiarán a la comunidad, ya que de esta forma se mejora el servicio de agua potable, tanto en el corregimiento como en este importante barrio de Majahual. Si tienes alguna imagen que quieras destacar, comunícate con uno de nuestros reporteros. TV Mojana Noticias, información con objetividad. V100, una motocicleta diseñada para el trabajo duro. Además, económica en gasolina y repuestos. Una moto segura con frenos CBS. Además, esta moto cuenta con garantía de 30.000 kilómetros o dos años. Venga a nuestro concesionario, Arturo Motos, Honda Majahual. Para tener el gusto de atenderlo y que usted escoja la moto que más le guste. Arturo Motos, Honda Majahual. Atendemos de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para más información, llámanos o escríbenos al WhatsApp 312-648-9048. 312-648-9048. Arturo Motos. Además, contamos con servicio de mantenimiento preventivo y general. Mantenimiento del sistema de inyección electrónica. Limpieza del cuerpo de aceleración y mantenimiento a la bomba de gasolina. Atendido por los hermanos Palencia. Manos expertas en la reparación y mantenimiento de su moto. Arturo Motos. Estamos ubicados en la calle de las Damas, al lado de la registraduría de Majahual Sucre. Electrorepuestos Mojana. Venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores, esto y mucho más. Aquí en Electrorepuestos Mojana. Dirección, Guaranda Sucre, Avenida Principal, José de Mata. Electrorepuestos Mojana. ¿Tienes voz y talento? Slop está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En Slop también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en Slop 310-748-8148. Visítanos en funslop.com.co. Slop sin celejo. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. La comunidad del Corregimiento del Palomar se encuentra satisfecha con las obras de encerramiento de las instalaciones de la sede del Sena Mojana. Uno de sus líderes nos habla al respecto. Juan Sajona nos informa. Veamos. Hemos llegado al Corregimiento del Palomar, en donde se desarrolla una obra extraordinaria, la segunda etapa de la construcción del Sena. Se está haciendo el encerramiento y de verdad esto mantiene contentos a los moradores del Palomar. Fidel Serrano, una persona que ha estado siempre ahí como líder, como dirigente, como funcionario público, pendiente de todas las obras en este importante corregimiento. ¿Qué nos tiene que decir sobre este adelanto en la construcción de la segunda etapa del Sena en el municipio de Majahual? Pancho, buenos días y buenos días para toda la televidencia. Bueno, sí. Después de 25 años, cuando uno piensa que ha llegado a un desarrollo equilibrado, pues tenemos que reconocer que se ha trabajado conjuntamente con todas las cualidades políticas, con todas las administraciones, con todos los líderes que existimos en la comunidad. Y sobre la pregunta específica que me haces de las obras que se están haciendo en la actualidad. Sí, te quería mencionar que todo nace en la mente del ser humano. Nosotros, después del año 80 o 90, un grupo de líderes en Palomar, encabezado por Irmón Ovarga, Mañé Magarré, Juan de Dios Andrade, Carlos Magarré, Julio Navarro, Marcos Navarro. Observamos en esa época que Palomar necesitaba salir adelante. Salir adelante porque vivíamos una vida de alta pobreza. Comenzamos con un mercado campesino. Juancho, por dicho, es una de las personas que brindaron los primeros apoyos para ese mercado campesino. Observamos a nivel municipal situaciones que no se habían dado. Contábamos únicamente con un colegio de asiderato. Usted perfectamente, Juancho, sabe que fue en su administración que llegó la Niña Ítara, con otra funcionaria, y fundamos la Normal Superior de la Moana, que fue el primer polo de desarrollo que tuvo la Moana en materia de educación. Posteriormente, Juancho tuvo la oportunidad de entrar a su administración como tesorero, y desde ahí, pues, a nivel nacional se movieron muchas fichas con el DRI, y se consiguieron las 40 hectáreas de tierra, las cuales fueran de su propiedad. Y yo a veces le digo a la comunidad en el Palomar y a la comunidad en general, ni siquiera las 40 hectáreas de tierra fue el desarrollo del Palomar. El desarrollo del Palomar comenzó cuando en 1990, con las administraciones de los Flores, Cacho Navarro, Juancholano, Nisalpando, Cacho Rómez, se hizo un puente de material que fue el artífice para que el desarrollo se diera. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros mismos hemos podido comprar la tierra, que era de su propiedad, pero si no hubiese ido ese puente, no hubiese habido proyecto, porque el gobierno no lo hubiese comprado. Yo por eso siempre le digo a mi gente, el desarrollo comenzó con ese puente. Y en lo que respetan lo demás, tenemos que involucrarnos todos, todas las personas que de una u otra forma han aportado en este proyecto, todas las organizaciones sociales, la comunidad de Palomar que demostró en ese entonces que era de mucho trabajo, salían a vender su producto a Mahahual, y gradualmente hemos ido avanzando, Juancholano. Hoy en día cuando las obras se desarrollan, ya prácticamente nosotros estamos observando que dependimos de lo que hicimos en inicio, porque muchas veces la gente cree que el desarrollo se da porque en el momento se está dando, no, el desarrollo se da porque se hicieron unas bases fundamentadas para que ese desarrollo se diera. Fidel, hablemos del SENA, lo que representa el SENA para el Palomar y para la región de La Mojana fundamentalmente, y sobre este trabajo que se viene desarrollando. Bueno, Juanjo, el SENA específicamente, pues, es un instituto de educación técnica, porque teníamos ese proyecto en mente del año 2005, y posteriormente cuando avanzamos en 2012, cuando se le adjudicó la tierra, y se hizo el proyecto, había mucha dificultad, ¿por qué había dificultad? Porque la comunidad no estaba desarrollada, no había empresa donde ponerse las prácticas, pero una insistencia que hubo con organizaciones sociales, con otros líderes que se involucraron, con el mismo hegemonía que usted estuvo, recuerde, Juanjo, que no era el palomar que estaba destinado para comprar la tierra, pero usted siendo alcalde y con la compañía de todo su grupo de gobierno, pues, conseguimos que eso se diera. Yo creo que ustedes se sacrificaron con vender esta tierra para que el municipio de Majahual se desarrollara. Entonces, los trabajos que se están haciendo ahora, pues, son complementarios, realmente, pues, lo que se está haciendo ahora, que en estos momentos se están desarrollando, es un bienestar de la maquinaria, se le está haciendo un encerramiento a toda la parte que está construida, posteriormente se le va a hacer un encerramiento a todas las tres cantarias que tiene el SENA, y estamos agradecidos, agradecidos realmente con todos los gobiernos que nos han estado apoyando, y si han habido gobiernos que han sido indiferentes, nosotros tampoco hacemos culpa, sabemos que hay mandatarios que tienen más oportunidades que otros de hacer las cosas bien. Súper agradecidos con los últimos cuatro gobiernos que hemos tenido, terminamos con Ramiro Rada, que fue un excelente alcalde para la comunidad del Palomar, uno de los alcaldes, digamos, que nos dejó ese polideportivo, esa obra, la coordinación para la construcción del SENA, y de ahí mismo, pues, apareció el pavimento que hoy tenemos de un gigómetro con alumbrado público. ¿Le satisface el encerramiento que se está haciendo en el corregimiento del Palomar de las instalaciones del SENA en estos momentos? Juancho, veníamos luchando hace cinco años, esos son unos recursos que están en la filucía, hace cinco años y estábamos preocupados porque no se habían comenzado a gastar. Ese encerramiento le ofrece más seguridad a la población estudiantil, a la población, digamos, de profesores, a todo el SENA en general. Yo invito a la comunidad de La Mojana, Sur de Boría, Bajo Cauca, que se vinculen a este gran proyecto, que incentiven a sus alumnos, a sus jóvenes, a estudiar en esta inclusión. Ya llevamos dos años, ya tenemos las primeras promociones, ya tenemos los primeros resultados de jóvenes que hoy en día, pues, de pronto no estuvieran haciendo nada y ya están trabajando con empresas a nivel nacional, tanto en la zona de La Mojana como en el regado en todo el país. También estamos pidiéndole a los funcionarios del SENA, ya creo que SENA, porque estamos trabajando sobre la ampliación de carreras. Nosotros ahora mismo estamos viendo que en cada promoción nos están dando dos programas, sí, a cual se nos abran un poquito más. Sabemos que no es fácil porque cada programa cuesta, pues, un sinnúmero de brazos, pero sí, a cual Dios quiera, pues, que se abran más los programas porque esa es la caridad que me están poniendo ciertos padres de familia sobre la apertura de más programas y pedir a la juventud que se vincule, que se vincule en cualquier área que después está dentro del SENA, pues, ya puede abrirse a estudiar lo que le gusta. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Si llegas a San Marcos Sucre, tienes que visitar Restaurante Los Tres Ranchos, con las más ricas comidas típicas de la región mojana y San Jorge. Contamos con un amplio salón para reuniones empresariales y familiares. Además, mientras disfrutas de nuestros ricos platos, deleítate con el hermoso paisaje de la Ciénaga de San Marcos. Restaurante Los Tres Ranchos. Visítanos en la calle 15, número 33100, en el barrio San José. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 313-699-9058 o al 314-666-6077. A orillas de la bella Ciénaga de San Marcos está Restaurante Los Tres Ranchos. ¡Te esperamos! ¡Mamá, mamá, se me cayó el internet! ¡Ay, no! Hijo, este problema se acabó. Hoy mismo me cambio a TV Mojana. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Hachibolívar, Guaranda, Majahual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. Mojana Esto es Con Espíritu Santo y Fue Almacén Electro Reina Todo lo relacionado para el hogar Niferas, televisores, aires acondicionados, ventiladores, parlantes, licuadoras y mucho más. Te ofrecemos congeladores, silletería, estufas, celulares, vajillas, maletas, mueblería, juegos de sala, juegos de comedor, mecedoras, accesorios decorativos para el hogar, sábanas, edredones, hamacas, almohadas, colchones, colchonetas, base camas, camas en todos los estilos, Almacén Electro Reina. Se reciben tarjetas, crédito y débito. Estamos ubicados en la calle 5, número 2211, Barrio San José, de Majahual, Sucre, al lado de la alcaldía. Asesorías al 311-698-6863 y el 320-243-2939, Almacén Electro Reina, todo lo relacionado para el hogar. Al señor le gusta que su pueblo le cante con gozo, asusta la banda, que suene, que suene la palma, que suene, que suene la palma, que suene, que suene la palma, que suene, que suene la palma. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Yaira Cuña, alcalde de Cincelejo, resalta la labor desarrollada por la policía y la fuerza pública en el mejoramiento de la seguridad en la ciudad de Cincelejo y a su vez, hace un reconocimiento al escritor mojanero Miguel Gómez Osorio. La ampliación de esta información con Juan Sajona. Durante estos 249 años, la ciudad de Cincelejo ha pasado por mucho, pero también llegó una época en la cual la gente empezaba a añorar los tiempos pasados y la gente empezaba a decir qué pasó, en qué momento dejamos de ser el centro comercial de la sabana, en qué momento algunas ciudades vecinas empezaron a arrebasarnos, en qué momento la gente incluso decía con nostalgia se fue postobón. Sí, la gente empezaba, lo hacíamos en las investigaciones estas de Focus y la gente decía en qué momento Cincelejo dejó de brillar o por lo menos dejó de brillar con el ímpetu que la ciudad requería. Y nos dimos a la tarea desde que llegamos y hace falta mucha tela por cortar. Primero, recuperar la seguridad, eso es obligado y hay que decirlo. Decir que Cincelejo y esto hay que repetirlo y repetirlo. Hay gente que disfruta que a la ciudad le vaya mal. Son aves de rapiña que dicen que si un muchacho se pone a pelear con otro entonces ya para qué trabajamos por los muchachos. Que si una persona que eventualmente desafortunadamente pierde su vida en un hecho de violencia que cuál es el trabajo de la fuerza pública. Parecen aves de rapiña que disfrutan y viven de la tragedia ajena. Les quiero decir que los protagonistas de que Cincelejo hoy haya pasado de ser la 50ª ciudad más insegura del mundo a 31 de diciembre del año pasado y que haya pasado de ser la segunda ciudad más insegura del país, la más insegura de la costa. ha sido nuestra institucionalidad, nuestra fuerza pública, nuestra fiscalía, nuestra judicatura, nuestra armada, nuestro ejército. Por consiguiente pido un fuerte aplauso para esos protagonistas de la seguridad. Y les quiero decir esta semana que hicimos el comparativo con el año pasado por primera vez esos delitos están a la baja en Cincelejo y es un delito que parte desde la casa. Por eso también un fuerte aplauso por esos sectores que nos están ayudando. Sentir que hay mucha tela por cortar, que hay muchos temas por corregir, que hay muchísimos temas aún por trabajar. Gracias Miguel, lo que hace todos los días un gran escritor. Tarde que temprano serás premio Nobel. Tarde que temprano en ese realismo vivo en ese realismo vivo que emula un estilo distinto al de Gabo pero tan maravilloso o más que el de Gabo. Yo, admirador tuyo, Miguel, un gran escritor, nuestro, viene de la mojada pero pernocta permanentemente en Cincelejo. Le quiero decir a todos que el trabajo no cesa, que el trabajo es todos los días y que hay que trabajar de manera incansable por esta ciudad. TV Mojana Noticias Información con objetividad Esto es con Espíritu Santo y fuego. Almacén Electro Reina, todo lo relacionado para el hogar, niferas, televisores, aires acondicionados, ventiladores, parlantes, licuadoras y mucho más. Te ofrecemos congeladores, silletería, estufas, celulares, vajillas, maletas, mueblería, juegos de sala, juegos de comedor, mecedoras, accesorios decorativos para el hogar, sábanas, edredones, hamacas, almohadas, colchones, colchonetas, base camas, camas en todos los estilos. Almacén Electro Reina, se reciben tarjetas, crédito y débito. Estamos ubicados en la calle 5, número 2211, Barrio San José, de Majahual, Sucre, al lado de la alcaldía. Asesorías al 311-698-6863 y al 320-243-2939. Almacén Electro Reina, todo lo relacionado para el hogar. Al señor le gusta que su pueblo le cante con gozo, asusta la balza, que suene, que suene la palma, que suene, que suene la palma, que suene, que suene, que suene la palma. Electrorepuestos Mojana, venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores, esto y mucho más, aquí en Electro Repuestos Mojana, dirección, Guaranda Sucre, avenida principal, José de Mata, Electro Repuestos Mojana. Almacenar Arturo Motos, Honda Mahahual, Arturo Motos, les ofrece las motocicletas, XR 190L, XR 150L, la web 110, DIO 110, y nuestro último lanzamiento, la novedosa CB100, una motocicleta diseñada para el trabajo duro, además, económica en gasolina y repuestos, una moto segura, con frenos CBS, además esta moto cuenta con garantía de 30.000 kilómetros o dos años, venga a nuestro concesionario, Arturo Motos, Honda Mahahual, para tener el gusto de atenderlo, y que usted escoja la moto que más le guste, Arturo Motos, Honda Mahahual, atendemos de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para más información llámanos o escríbenos al WhatsApp, 312-648-9048, 312-648-9048, Arturo Motos, además contamos con servicio de mantenimiento preventivo y general, mantenimiento del sistema de inyección electrónica, limpieza del cuerpo de aceleración, y mantenimiento a la bomba de gasolina, atendido por los hermanos Palencia, manos expertas en la reparación y mantenimiento de su moto, Arturo Motos, estamos ubicados en la calle de las Damas, al lado de la registraduría de Mahahual Sucre. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Fallece en Mahahual Sucre, el concejal Álvaro Jane Correa, a sus 48 años de edad. El consejo y la alcaldía municipal le rindieron un homenaje póstumo. Veamos este reportaje con Juan Sajona. Nayim Mesa, habitante del corregimiento de Pisa, es primera gestora social del municipio de Mahahual. ¿Qué se siente cuando un amigo como Álvaro Jane parte, así repentinamente? Juancho, dándole las gracias a Dios por todo el tiempo, la vida, la salud, nos sentimos, yo hablo por el pueblo de Pisa, en Mono Janera, una persona cargada de humildad, una persona sencilla, tuve la oportunidad de quedar en el consejo y compartimos cuatro años juntos, donde siempre florecía esa armonía, la paz, y todo fue bonito en esos cuatro años que compartimos con él cuando fue presidente del consejo, inclusive cuando Álvaro Banega aspiró a la alcaldía de Mahahual, por primera vez aspiró, entonces pudo llegar por poquitos votos, pero estuvo cerca de ese consejo, igual estas dos temporadas, estos ocho años que estuvo en ese maravilloso consejo de nuestro municipio de Mahahual, bueno, pienso que una oportunidad para el pueblo de Mahahual, una persona gestionadora, una persona linda, y que de verdad Pisa hoy pierde un gran líder, pero ahí estamos y la vida sigue y pidiendo a Dios que llena a su familia de fortaleza y bueno, vendrán nuevas cosas, nuevas oportunidades y son cosas que pasan y que tenemos que superar y ahí estamos, pero sí nos sentimos tristes y tenemos el corazón muy arrugadito hoy, Juancho. A su familia, ¿qué le aconseja en estos momentos tan difíciles? Bueno, invitándonos para mañana a las dos de la tarde al entierro y a su familia, que Dios me la llene de fortaleza y que sigan adelante porque esa es la vida, para allá vamos todos y tenemos que ser fuertes, entonces, muchas fortalezas para ellos, Juancho, y muchas gracias por estar aquí velando hoy a Jane en el recinto del consejo y por todo lo que hicieron nuestros concejales hoy por tenerlo acá y por esa misa maravillosa que le hicieron, bueno, y aparte a nuestro corregimiento piso. Concejalo José Barrio del municipio de Mahagual, ¿duele la partida de un compañero como Álvaro Jane? Duele mucho, es una partida que no nos esperábamos, era Álvaro Jane era un tema muy querido, muy amable, muy servicial, creo que él dio mucho de su vida al servicio de Mahagual por muchos periodos fue el concejal y creo que hizo una bonita labor y en estos momentos nos sentimos muy ricos por su partida, por la gran persona que era, gran compañero, una persona muy servicial, presto para todo, honrado, primero que todo y humilde. Oiga, ¿los toma por sorpresa esta partida? Este, nos toma por muchas sorpresas, creo que yo me levanto y lo primero que veo es la noticia de su partida y creo que me dolió mucho, para mí hoy ha sido un día muy triste. ¿Mensaje para sus familiares? Este, mucha condolencia, este, fuerza, es que el Consejo Municipal vamos a estar acompañándolos, que no les haga falta nada, haciéndole compañía, que sus familiares, este es un momento muy duro para ellos y este es un momento donde se ve las amistades y los compañeros. Carlos Cabalca, es alcalde del municipio de Majahual, ¿el significado de esta pérdida grande que ha tenido Majahual con la muerte de Alvarito Janney? Primero que todo, un amigo. Cuando uno habla de un amigo es porque es una persona cercana a uno, es un hermano de uno. Una persona, Majahual pierde una gran persona. A veces habemos muchos que no valoramos a un concejal, pero un concejal es la persona importante quien aprueba facultades, presupuestos, es decir, es que es la base para aprobar la guía cómo debe funcionar el municipio. Yo pienso que fuera de eso es un esfuerzo que hace, no es fácil llegar allá. Y fuera de ser concejal, fuera de las cuestiones políticas, un amigo. Una persona que dedicó su tiempo va a servirle a la gente porque eso es lo que es ser uno político. Una persona que nunca miró mal a nadie, si es una persona humilde, dedicada a servirle a su tierra de Pisa. Pisa igual que todo el municipio Mahagual pierde a esa persona humilde, sencilla, la familia, le decimos fuerza, fortaleza, ya nosotros que pasamos por ahí sabemos lo que es perder un ser querido, perder un hermano, perder a su papá Marco, nuestras condolencias y en sí a todo ese honorable consejo. También nuestras condolencias, pero le digo a la familia que hay que seguir luchando, a la familia que no pierdan la fe en Dios que acá vamos a estar todos los amigos haciendo oraciones para que ellos continúen bien y también tienen una gran virtud que no es la solución, pero tenemos unos amigos que están liderando el municipio como lo es Ramiro Rada, con los mujeres Lucho Zampallo, que son personas que yo sé que van a seguir acompañando igual que nosotros a esos familiares, a esa esposa que queda sola con dos hijos, pero que no pierdan la fe en Dios, que tengan la esperanza que dejan una serie de amigos que van a estar pendientes de ellos. ¿Qué se siente Rafael David Bueno con la pérdida de una persona tan honorable, buena gente como lo fue nuestro amigo Alvarito Hane? Cuacho, cuando suceden estas situaciones tan tristes y dolorosas por la partida de un ser querido, no podemos resaltar que cuando parte, fue bueno, no, Álvaro demostró que en vida una persona amigable y querida, en el cual hay pruebas fehacientes en su pueblo natal como los huepisas, tuvo una vocación de servicio hacia la política, ayudó a jalonar las mejores obras de nuestro municipio de Mahagual, del cual son parpables y se puede dar constancia de sí misma, extenderla a la familia Hane, a su esposa, a sus hijos, que desde el recinto de la alcaldía, desde el recinto del consejo, hoy nos reunimos aquí todos con numerados de amigos a darle su última despedida donde él sancionó, aprobando las mejores obras para nuestro municipio de Mahagual. Hoy parte un gran amigo, Álvaro Jande, concejal del municipio de Mahagual, bonito Naishir, su gran amigo de Sudatal Pisa, ¿qué se siente en el corazón con la pérdida a este gran hombre? Hoy, partido en el alma y cosas de Dios que nos lleva a sí, partido de corazón y alma, que mi primo hermano hoy le tocó partir otro mundo que en paz descanse, un gran amigo, hombre leal, servidor, servidor público de nuestro municipio de Mahagual, deja una familia hermosa que lo querían mucho, lo estimamos, pero hasta aquí nos tocó hoy despedir a un gran personaje del municipio de Mahagual y lo llevamos siempre en nuestro corazón. Mono, hazme un bosquejo de lo que fue este gran hombre de ese bello corregimiento, ¿cómo fue esa infancia, cómo fue esa lucha que ustedes libraron por un mejor Pisa? Amarito siempre fue un pelado de progreso, que siempre aspiró a lo mejor por nuestro pueblo, un niño que siempre fue, se descartaba por sus opiniones, su centradez en lo que quería, lo que soñaba, logró hacer concejal del municipio de Mahagual dos veces consecutivamente y fue un logro grande porque ser el concejal del municipio de Mahagual no es fácil y murió en la tarea ayudando y colaborando al prójimo, cosa que lo admiro mucho como su primo y como concejal que fui. TV Mojana Noticias Información con objetividad ¿Tienes voz y talento? Slop está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En Slop también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en Slop 310-748-8148. Visítanos en funslop.com.co Slop sin celejo. Si llegas a San Marcos Sucre tienes que visitar Restaurante Los Tres Ranchos con las más ricas comidas típicas de la región Mojana y San Jorge. Contamos con un amplio salón para reuniones empresariales y familiares. Además, mientras disfrutas de nuestros ricos platos, deleítate con el hermoso paisaje de la Ciénaga de San Marcos. Restaurante Los Tres Ranchos Visítanos en la calle 15 número 33100 en el barrio San José. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 313-699-9058 o al 314-666-6077 A orillas de la bella Ciénaga de San Marcos está Restaurante Los Tres Ranchos Te esperamos. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Se me cayó el internet! ¡Ay, no! Hijo, este problema se acabó. Hoy mismo me cambio a TV Mojana. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en H. Bolívar, Guaranda, Majahual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. ¡Mohana! TV Mojana Noticias Información con Objetividad Juan Sajona en compañía de nuestro director Eduardo Arce Benítez visitaron al rey sabanero del acordeón Felipe Paternina a quien recientemente le publicaron el libro El Rey Felipe del escritor Alfonso Hamburger Veamos un fragmento de este reportaje La publicación del libro El Rey Felipe Dinastía Paternina del escritor y periodista Alfonso Hamburger Fernández nos ha traído a este bello pueblo corosal desde la región de La Mojana para indagar sobre la vida del maestro Felipe Paternina Maestro hábrenos de Felipe Paternina Gracias Juancho gracias aquí al compañero Juan entonces porque habían tenido pues la voluntad y la esa o digo yo esa osadía desde La Mojana hasta acá de venir a mi humilde casa hacer esta entrevista y agradecerles pues de antemano ese de esa diferencia que han tenido y responder pues a la cantidad de inquietudes que hay sobre mi vida musical personal y musical yo he sido una persona corosalera nacida aquí en Corosal con unos antecedentes tanto personales como musicales bastante importantes donde se plasma un poco aquí en el libro junto con mi familia mi papá mis abuelos mis hermanos y pues eso es más o menos el compendio del libro que hay algunos rasgos que Alfonso pues plasmó en ese en ese escrito no todos pero allí vamos haciendo las cosas ¿por qué dinastía paternina? dinastía porque primero eso comienza con mi papá inclusive con mi abuela que era la gestora musical porque ella hacía parte de un grupo allá donde vivía en el corregimiento un corregimiento de cince de un grupo que le llamaban antes baile y cantar ellos improvisaban tocaban las palmas y así pasaban toda una noche haciéndola conmemorando pues las fiestas del santo de allí viene eso ella fue la que indujo a mi papá le compró el primer acorde y allí comenzó mi abuela la dinastía se transmite a mí y de la mía se transmite a mis hijos y a mi nieto inclusive tengo cinco nietos que están metidos ya en la cuestión de la música en el acorde hablemos del trasegar artístico suyo comencemos con su lucha en la sabana dignificando la música de acordeón e igualmente su participación en los diferentes festivales en Bajorupal yo me formé musicalmente cuando estudiaba porque mi papá bueno fue uno de los acordeoneros muy llamativos no tanto llamativos sino prestigiosos en la región porque él lo atraparon los hacendados de la época y eso y andaba como sucedió con colacho allá en el valle andaba como dice con los ricos y eso produjo que mi papá pues de parranda en parranda en parranda se cayera en el alcoholismo y fue así que un día decidí y tomar más por esa vida que llevaba por la presión de tanto la familia como los amigos pero eso sí me advirtió que yo nunca me metiera en eso porque eso era si la había sufriendo esas consecuencias pero cuando yo comencé a estudiar en el preseminario Cristo Rey allí pues me tocó vivir con un amigo de Chinú que tenía un acordeón corto acordeón de dos teclados y ahí iniciando aprendí a tocar acordeón escondido entonces el cura que era el rector me ayudó a convencer a mi papá que yo que yo siguiera lo que me gustaba eso y fue así que tanto fue el convencimiento que mi papá inmediatamente me compró dos acordeones nuevos y formó el grupo con mis hermanos ahí comenzó mi vida musical TV Mojana Noticias información con objetividad nuestro reportero Juan Sajona entrevistó a Julio César Franco el emperador del canto en La Mojana nos habla de su última gira por Venezuela y de su regreso a la agrupación El Poder Vallenato veamos hablar de Julio César Franco es hablar del canto bonito del hombre mojanero de esa voz y esta textura extraordinaria y hoy celebramos su gira por nuestro país vecino Venezuela háblenos Julio de esa gira y cómo le fue bueno Juancho contento bueno alegre le doy gracias a Dios porque bueno me da esa oportunidad nuevamente de ingresar al Poder Vallenato nuevamente y firmar otra vez un trato con ellos y para mí ha sido de gran motivación y la gira que tuve por Venezuela fue espectacular gracias a Dios tuvimos dos bailes por ahora y ahora comenzamos otra vez nuevamente a finales de noviembre diciembre y lo que viene enero también ya comenzamos nuevamente a retomar con la agrupación El Poder Vallenato y alternando con varias agrupaciones muy reconocidas como Nelson Velasquez póngale muchos artistas de la música como se vive la música colombiana en Venezuela bueno la música colombiana en Venezuela se vive mucho se vive contenta y bueno se vive bastante y es importante que es importante porque la verdad la música en Venezuela se vive muy bien o sea mucho la música romántica se vende mucho un tema que le solicitaran constantemente en las presentaciones oye vi el estadio lleno también claro sí señor bueno allá trabajamos mucho con Amor de Tres que es una canción del Poder Vallenato y trabajo mucho con lo que es ahora que se está moviendo bastante Señora Bonita como es señora Bonita un peso ay señora Bonita es usted encantadora si por donde usted pasa todos le enamoran oiga Julio su trabajo definitivamente en la región de Mojana es excelente su presentación es extraordinaria háblenos de los compromisos que tiene para este fin de año bueno los compromisos que hay ahora mismo los tengo con el Poder Vallenato los tengo bastante gracias a Dios voy a comenzar lo que es Cúcuta San Cristóbal otra vez voy para Caracas tenemos una gira de muchos bailes ahora mismo gracias al señor y bueno poco a poco vamos nuevamente retomando lo que se había dejado atrás gracias a Dios la región de la Mojana es florífera en artistas en música en composiciones el mensaje para toda esa gente que nos ve a través de TV Mojana y monitores de la ciudad de Cinchalejo bueno el mensaje es un mensaje de paz un mensaje de amor de cariño de solidaridad con todos los mojaneros también que están pasando la ola invernal y bueno a los demás artistas también que se animen que las cosas si se pueden le mando saludos a todos a Rey David a David Vargas a Moisés Duvales al doctor Díaz a todos los artistas que no alcanzo de pronto a mencionar en este momento a Ibarrieta y a muchos a todos a todos que se animen que vamos a seguir adelante en el nombre de Dios la Mojana tiene mucho que dar nosotros tenemos mucho que dar bueno le doy también gracias también a TV Mojana por esa oportunidad y esa puerta que me han abierto en TV Mojana el señor Eduardo Arcel Benítez a usted Juancho que usted como mi padre lo mismo Eduardo son como unos padres para mí emocional y mejor dicho no encuentro como agradecerle a todos ustedes a todo el equipo de TV Mojana por el apoyo por ese apoyo que me han brindado TV Mojana Noticias información con objetividad gestores culturales artistas y personajes son los invitados de Humberto Sajono Orozco veamos amigos de la sintonía que tal es un placer inmenso estar aquí con un gran músico del departamento de Sucre además de ser músico el psicólogo Libardo López buenas tardes Libardo para toda la audiencia estamos en directo para TV Mojana los municipios de Sucre Guaranda Mahahual Hachí para monitores Pai canal 8 de la ciudad de Cincelejo Corozal y Sampuez dele la buena tarde a los seguidores de la página de Sajo con Sabor bueno muy buenas tardes o buenas noches ya a todos los seguidores de la página Sajo con Sabor a ti muchas gracias mi hermano Humberto Sajona por cubrir este espacio siempre aquí con nosotros la banda departamental de Sucre todos los miércoles a las 5 y 30 Libardo desde cuando estás en la música bueno en la música estoy recuerdo hace de la edad de 9 años en mi pueblo cuando allá interpretaba lo que era gaita tambores de cumbia que era lo que existía allá pero desafortunadamente en ese tiempo no le prestaban como atención a eso y no había escuelas siquiera ni nada solamente existían los conjuntos de gaita Nacho Luna y era lo que existía y desde ese entonces me acuerdo yo que estoy estoy atrapado digámoslo así con la música Libardo además de ser músico como dije en un comienzo él es psicólogo pero se ha dedicado más a la música que a la psicología el amor a la música digamos si yo pienso que el amor a la música pues cuando yo tuve la oportunidad de estudiar la psicología pues ya estaba en la música y pues vivía de la música yo he vivido de la música todo el tiempo todo lo que tengo me lo ha dado la música mis hijos la educación de mis hijos todo ha sido con la música y bueno gracias a Dios yo también tuve la oportunidad de licenciarme como músico y bueno tengo la psicología y yo pienso que también me ha servido porque aparte de que o a pesar de que de que estoy como lo digo yo atrapado con la música pues yo digo que yo aplico la psicología también Libardo la música te ha dado muchas satisfacciones hace pocos un mes más o menos estuviste en México gracias a qué a la música qué estuviste con quién estuviste en México así es y estuve en México gracias a la música bueno y gracias a esa cantante sinuana como lo es Agrae Caraballo la reina del porro que siempre es mi gran amiga y bueno siempre la he acompañado en los en los en los en los mejores eventos de ella y esta vez pues me hizo la invitación a a México a a a ese país azteca donde estuvimos por allá en varios escenarios sí en varios estuvimos en dos estados de México en Tabasco que fue la la principal allá donde estuvimos y y estuvimos en visitando otro estado allá donde se encuentran las 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 ruinas de las ruinas de Palenque eso se llama Chiapas el estado de Chiapas correcto Libardo además de Angladez con qué otros artistas has compartido escenario bueno aquí he tocado con todas las las grandes orquestas que han existido aquí desde el tiempo que yo he estado aquí en Dicelejo gracias a Dios entre ellas Tarulla Mix entre ellas la gran orquesta del maestro Alfaro Arrieta que Dios lo tenga en la gloria que fue mi gran amigo también la orquesta Tarulla Mix y las demás orquestas de aquí y pues también he tenido la oportunidad de acompañar artistas internacionales aquí aquí también como lo es Miki Tavera el Miki Tavera sí ha compartido escenario bueno Libardo ha sido usted muy amable con la página de Sajo con Sabor para TV Mojana la hora del folclor y Monitor Spy canal 8 de la ciudad de Cincelejo bueno muchas gracias a ti un saludo a todos a todos los internautas de TV Mojana TV Mojana noticias información con objetividad Humberto Sajo Norosco nos trae un invitado muy especial veamos la siguiente entrevista nos encontramos con el compositor Manuel Vanegas Martínez es un artista muy reconocido acá en las sabanas de Córdoba Sucre y Bolívar estamos originando en este momento para TV Mojana canal 4 la hora del folclor Monitor Spy canal 8 de la ciudad de Cincelejo San Puez y Corozal para las redes sociales a través de Facebook Live y el espacio Sajo con Sabor Don Manuel buenas tardes buenas tardes Humberto aquí andando tratando de sacar la cara por nuestra región y con fuerza con mucha fuerza Manuel Vanegas es conocido como el hijo del campo Manuel dígale a la gente quien es Manuel Vanegas bueno Manuel Vanegas es un campesino nacido en la región de la Mojana más exactamente en Majahual un corregimiento en Majahual llamado Pisa ahí a orillas del río Mojana del caño de la Mojana ahí nació Manuel Vanegas hijo de un campesino y mojanero neto a ver Manuel por qué lo del hijo del campo bueno eso ya es cuestión de naturaleza yo nací con la idea de hacer canciones y en ese tiempo era difícil pero completamente difícil de fuera eso yo vivía en un monte pero había algo que me llevó a mí que me ha llevado que me ha traído hasta aquí que fue la Ralso de Vallenata de Rayo Libertad Rafael Sique Rafael Sique Montes creo que era bueno ese tipo ahí había un programa llamado Razodia Vallenata donde tocaba únicamente el acordeón era Alfredo Alfredo era el que se oye más que todo en ese tiempo en la radio más que todo y lo demás era salsa y ahí comencé yo a comencé yo a escuchar el acordeón y después del acordeón me topaba con un programa que había que lo que traían un señor de San Juan o de San Jacinto que se llamaba Rodríguez Rodriguito cantaba décima yo tenía 8, 9, 10 años algo así y a mí me fue gustando la décima tanto y el acordeón tanto que de ahí creo que nació lo que hoy se llama el hijo del campo hacer canciones y hacer canciones de esa manera porque yo me he preocupado todo el tiempo es porque mis canciones son mejores que las demás no son más buenas que las de los otros compositores sino que hay algo dentro de cada uno que tiende a hacer las cosas con contundencia a que la gente le preste atención Manuel ¿qué se siente cuando usted escucha en una esquina en cualquier negocio la canción el hijo del campo en los diferentes lugares porque es un éxito nacional internacional bueno eso me trae alegría me trae satisfacción al ver que yo hice una canción dedicada al campesino sin saber que iba a trascender hasta esta parte no yo sabía pero pero bueno me he dado cuenta con el tiempo y siempre que le escucho es como un aliciente al alma eso me lleva me transporta me da fuerza y aquí estoy me imagino que tiene muchas anécdotas con la canción del hijo del campo ¿recuerda alguna? sí tengo hay tantas tantas cosas con el hijo del campo díganos una una de ellas bueno esa siempre la digo por ahí eso fue en un pueblecito donde un amigo ya cuando se grababa el hijo del campo la gente comienza a buscarme a conocerme a hacerse amigo mío y de pronto un día un amigo no sé el ni el nombre un conocido me dijo mamel yo te quiero llevar allá donde yo vivo eso es un caserío pero hay una hay una tienda hay una gallera y allá vas tú a cantar con una guitarra y dicen no yo no canto con guitarra no pero es que él dice que es Manuel Banega el hijo del campo y me dice yo quiero llevarte allá pero yo no le presté atención y le digo bueno pues vamos pero no no le presté atención como a los 15 días se encontró conmigo y me dice bueno este sábado es el sábado yo te voy a llevar allá ah bueno listo y arranqué para allá con el hermano me fui para allá para el pueblo me estuvo en su casa y me atendieron bien ahí porque yo era el hijo del campo este es el propio del campo le decía a él a los señores que habían en la casa entonces muchos sabían que allá en la placita llegaba un tipo los sábados los domingos de cantar se hacía pasar por el hijo del campo por ahí como a las 2 me dice bueno vamos llegamos a la cantina donde está la gallera había una gallerita en ese tiempo nos sentamos el tipo me dio dos cervezas y nos empezamos a tomarnos la cerveza por ahí como a las 2 y media me dice mira aquel que viene allá es Manuel Panegui el hijo del campo pero hay una guitarra en el hombro llegó se sentó saludó alguien le brindó una cerveza y nos empezaron a tomar y de pronto se volvió la parranda y comenzó a tocar y le pillaron el hijo del campo y cantó entonces el amigo mío llega y se para y dice bueno llegó el momento vámonos arrancamos para el centro para la plaza para el centro me estaba la mesa por más y le dice al dueño de la gallera mira yo quiero hacer algo aquí amigo yo he trabajado yo he trabajado Manuel Panegui a salir del campo allí porque aquí hay un hijo del campo y yo conozco a Manuel Panegui el hijo del campo el propio hijo del campo el que hizo la canción que es el señor que está allá y me llamó y yo arranqué a tres pasos de ahí mierda y se rompó la vaina y dijo desde la gallera y dice bueno cédula cédula en manos cédula en manos ahí yo traía mi cédula aquí yo la mostré que el tipo llegó y hizo así dice un momentito ya vengo no fue más nos venimos como a las 5 y pico de la tarde si ya dormí en ese caso el tipo me atendió muy bien no sé ni cómo se llama no sé absolutamente nada en ese tiempo yo no estaba preparado para nada porque yo soy un campesino que vino del monte llegó acá aquí a Sucre a la capital del departamento Sucre me ganó un festival soy rey sabandero del año 96 y eso me cogió desprevenido pero ahí he ido poquito a poquito sin salirme de esa canal de la cultura TV Mojana Noticias información con objetividad TV Mojana Noticias información con objetividad